Diego sufrió un accidente que lo dejó tres meses en rehabilitación. Con los cuidados de Eva y los planes de salud de su farmacia, ahora tienen fines de semana inolvidables. Ana padece de asma. Con el amor de su mamá y su farmacia con medicamentos de calidad, ahora tiene muchos sueños que cumplir. Todos tenemos historias. Todos tenemos una farmacia. Farmacias Cruz Verde. Siéntete bien, vive bien. ¡Gracias!